Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Sla Turcoglu anunció lo más caro que le regalaron. Sla Turcoglu, una de las estrellas en ascenso del mundo de la televisión turca, sorprendió a sus fans al hacer una sincera declaración sobre su vida privada. Durante una entrevista le preguntaron, ¿cuál es el regalo más caro que has recibido? Su respuesta a la pregunta despertó amplia repercusión en el mundo de las revistas. Aquí está la historia de ese costoso regalo y las declaraciones de Sla Turcoglu. Sla Turcoglu respondió a las preguntas de sus fans, y periodistas en un programa de televisión al que asistió recientemente. El famoso actor preguntó, ¿cuál es el regalo más caro que has recibido? Dudo brevemente ante la pregunta. Explicó el regalo diciendo, me da un poco de vergüenza responder esta pregunta, pero creo que es hora de explicarlo. Turcoglu dijo que lo más caro que le regalaron fue un coche deportivo. Este regalo fue recibido con sorpresa tanto por el público del programa como por los usuarios de las redes sociales. Este coche no es solo un regalo para mí, sino también un recuerdo, afirmó. Una de las preguntas más curiosas fue quién hizo este costoso regalo. Turcoglu se abstuvo de revelar el nombre del propietario del regalo y dijo, este regalo me llegó de una persona muy especial. Representa uno de los puntos de inflexión en mi vida, dijo. Se supo que el auto deportivo regalado a Sla Turcoglu era un modelo de lujo perteneciente a una marca famosa. Si bien se afirma que el valor de mercado del automóvil es de millones de liras, se dice que el vehículo se produce especialmente y contiene detalles personalizados. El actor destacó que el valor espiritual del regalo es más importante que su valor material. Este coche es para mí el símbolo de una época. Cada vez que lo veo, recuerdo momentos importantes de mi vida, dijo. Las declaraciones de Turcoglu atrajeron gran atención en las redes sociales. Si bien algunos de sus seguidores elogiaron el éxito y la suerte del actor, otros lo criticaron por aceptar un regalo tan costoso. Sin embargo, en general, los fans elogiaron la sinceridad de Sla. Sla Turcoglu también explicó el motivo de aceptar este costoso regalo. Normalmente dudo en aceptar obsequios tan grandes, pero este obsequio fue un símbolo de nuestro vínculo. Por eso lo acepté, dijo. Turcoglu compartió los pensamientos de su familia sobre este regalo. Al principio mi familia se sorprendió, pero para mí su apoyo es más importante que cualquier otra cosa. Ponieron mi felicidad por encima de todo lo demás, afirmó. Tras el anuncio, comenzó una amplia discusión en las redes sociales sobre los artículos de lujo regalados a las celebridades. Los usuarios hicieron comentarios cuestionando el papel y el significado de obsequios tan caros en las relaciones. El hecho de que el actor no revelara quién le hizo el regalo aumentó la curiosidad sobre este tema. Si bien algunos fanáticos especularon que esta persona podría ser una ex amante o un amigo cercano, el hecho de que Turcoglu no hiciera una declaración clara sobre este tema alimentó los rumores. Sla Turcoglu enfatizó que esos regalos tienen un lugar limitado en su vida. Lo que he logrado a través de mis propios logros siempre es más valioso para mí. Pero a veces un regalo tiene significado debido a la historia que hay detrás, dijo. Estas declaraciones de Turcoglu reavivaron las discusiones sobre las lujosas vidas de las celebridades. Sin embargo, la sincera postura del actor fue apreciada por sus fans. Tras esta declaración, también pasaron a primer plano otros obsequios que Sla Turcoglu recibió en el pasado. Los fanáticos querían que el actor compartiera otros recuerdos sobre este tema. Turcoglu afirmó que hizo su primer viaje con su familia después de recibir el regalo. Hicimos un viaje a la playa con ellos. Nunca olvidaré ese momento por el resto de mi vida, dijo. Sla Turcoglu afirmó que este regalo abrió la puerta a una nueva era en su vida. Este coche no es solo un vehículo, también me recuerda lo afortunado que soy en mi vida, dijo. Después de la declaración, los amigos del grupo de Sla Turcoglu también enviaron mensajes de apoyo a la actriz. Sus amigos evaluaron esta sincera publicación como un paso valiente. El actor dijo que no usa a menudo un auto de lujo y lo prefiere para momentos especiales. Lo veo como un adorno. Aunque no lo uso todo el tiempo, me siento feliz cada vez que lo miro, dijo. La declaración de Sla Turcoglu provocó diferentes opiniones sobre el lugar que ocupan los regalos caros en las relaciones. El énfasis del actor en los valores espirituales fue recibido positivamente por muchos de sus fans. Esta sincera declaración de Sla Turcoglu parece que se habla de ella en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Los fans siguen con interés tanto la carrera como la vida privada del exitoso actor. Quizás este regalo vino de Jalí. No lo sabemos, pero parece que esto afectó mucho a Sla. ¿Quién crees que recibió este regalo? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós. Gracias. 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 Gracias.